Además de ser compañeros de elenco en la nueva versión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, Carmen Villalobos y William Levy son también buenos amigos que además de su talento comparten el hecho de que aman vivir al máximo cada instante de su vida con la mejor compañía. Por ello, en medio de las grabaciones de este nuevo proyecto, en el que unen fuerzas para la ficción por segunda vez, los queridos actores no podían dejar de tomarse un momento fuera del foro para pasarla bien juntos en una salida nocturna en Colombia, un país que recibió al cubano hace algunas semanas con mucha calidez. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias imágenes con las que presumió lo bien que la pasó el pasado fin de semana durante una reunión especial. Bajo la nueva normalidad con Levy, algunos amigos y miembros del elenco de esta telenovela. Como parte de un descanso del rodaje, los actores decidieron salir en plan de amigos a disfrutar de una mágica velada por la noche, donde todos los presentes se divirtieron en un ambiente cálido, bailando, brindando y riendo, cantando vallenatos y comiendo lo mejor de la gastronomía colombiana. De esta manera, el intérprete, quien vuelve a las telenovelas con este proyecto tras años de ausencia, pudo disfrutar y conocer otro poco más de este país, donde con tanto cariño lo han acogido sus compañeros, mientras está lejos de la hermosa familia que formó con su pareja Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Christopher y Kayley. ¡Gracias!